A las 12.44 del mediodía de este viernes 13 de septiembre arrancó por primera vez uno de los trenes de la línea 1 del metro de Panamá. La prueba inició de la estación de Albrut hasta la estación 5 de mayo. El reporte oficial establece que el recorrido duró 4 minutos, ya que a las 12.48 el tren había llegado a la estación 5 de mayo. Las primeras pruebas de movimientos de trenes se realizaron en velocidades que van de 2 a 15 kilómetros por hora. Este proyecto que busca transportar a 15.000 usuarios por hora en cada sentido espera ser inaugurado a finales de este año, dijo el presidente de la República, Ricardo Martinelli. El acto estuvo abarrotado por funcionarios del gobierno y periodistas. Los trabajos de la línea 1 del metro tienen un avance del 92%. Edgar Figueroa, Diario La Estrella. ¡Gracias! ¡Gracias!